Con vistas a las elecciones de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, se desarrolló la prueba dinámica en los 688 colegios electorales de Mayabeque de forma satisfactoria. Durante el ejercicio se comprobaron las comunicaciones, los planes de transportación, de alimentación, los sistemas informáticos, así como otros aseguramientos y la preparación de más de 5.000 autoridades electorales que intervienen en este proceso. Ha sido un éxito en el sentido de que en la totalidad de los colegios electorales se reportaron sin incidencia. Se hizo una comprobación también de los recorridos para llegar a la alimentación. En Mayabeque están creadas todas las condiciones para asegurar el éxito de la jornada electoral del venidero 27 de noviembre. Justo a las 7 de la mañana, según lo previsto, se inició en los 10 municipios de la provincia de Guantánamo. La prueba dinámica previa a las elecciones de delegados de circuncriciones, prevista para el 27 próximo. En una primera parte, la apertura de todos los colegios electorales en la provincia, como así sucedió, verificar todo lo de la iluminación, la transportación, la alimentación, en el funcionamiento de las comunicaciones. Y en una segunda parte, la prueba, un ejercicio práctico del 30% de las circuncriciones con sus colegios en el territorio. Este día también es de capacitación para las autoridades electorales. Como parte de la prueba dinámica previa a las votaciones para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, los grupos auxiliares de procesamiento de la información en la provincia de Las Tunas pusieron en práctica los procedimientos a utilizar para recepcionar, revisar y emitir los resultados de cada parte electoral. También en los 1.259 colegios electorales del territorio, se comprobaron los planes de aseguramiento con énfasis en las variantes a utilizar para las comunicaciones, el transporte y la disponibilidad de todos los recursos. Han jugado un papel importante los colaboradores que visitaron a todos los colegios electorales para hacer las observaciones y poder tributar cuáles son las recomendaciones, las sugerencias y las insuficiencias que salgan en esta prueba dinámica le daremos tratamiento con agilidad para dejar en condiciones el territorio y para el día 27 nuestros electores puedan ejercer el voto. Más de 398 mil electores de esta provincia del Oriente Cubano fueron convocados para asistir a las urnas el próximo domingo 27 de noviembre. Además se seleccionaron los pioneros que custodiarán las urnas, así como los estudiantes que participarán como colaboradores. Desde las Tunas, el camarógrafo Frank Quintana y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.